El taller de fotos gastronómicas es un taller de foto publicitaria, es un taller que involucra muchas disciplinas, en realidad está involucrado lo que es iluminación de todas maneras, pero también ciencias de publicidad, concepto, el taller de fotos gastronómicas integra varias disciplinas, lo que es iluminación, lo que es la preparación de alimentos que se mantengan durante la sesión, que no se vayan deteriorando con el calor o la exposición al oxígeno. El taller se desarrolla siempre en un ambiente cerrado, que es el estudio, es un estudio especialmente acondicionado con todos los equipos que se necesitan para lograr una fotografía de este tipo. A mi lo que más me gusta del taller es que aprendo junto con los alumnos, es mi hora de alguna manera de experimentación y me involucro y hago que los alumnos también se involucren de alguna manera con cada uno de mis experimentos. Para mi ha sido muy gratificante ver que alumnos que han egresado aparezcan sus fotos ya en internet, en revistas y ellos mismos luego me pasan la voz para que yo las vea. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!